A ver pues, seguimos avanzando, seguimos avanzando rápidamente Enviando los saludos especiales a todos los que vienen de Las Vegas, por supuesto Con el bonito, con el bonito guapango de la liebre, dice por acá, comadita Así que avanzamos rápidamente con este bonito guapango Al sol de la liebre, dice, compadrita Y vamos a bailar, dice Y vamos a bailar, compadrita Que me gusta cuando llueve Que me gusta cuando llueve Porque me salgo a pasear Porque me salgo a pasear Que me gusta cuando llueve Que me gusta cuando llueve, que me gusta cuando llueve Porque me salgo a pasear, porque me salgo a pasear Que me gusta cuando llueve, que me salga yo a mojar Que me salga yo a mojar Por eso el sol de la nieve, por eso el sol de la nieve Y es el que voy a cantar Eso, eso Somos ellos, somos ellos Así bonito, así bonito Eso, eso Quisiera ser un conejo Quisiera ser un conejo Para andar tras de la nieve Para andar tras de la nieve Quisiera ser un conejo Quisiera ser un conejo Quisiera ser un conejo Para andar tras de la nieve Para andar tras de la nieve Quisiera ser un conejo Pero como ya estoy viejo Pero como ya estoy viejo Ya tengo la panza verde Ya tengo la panza verde Ando a arrastrar el pellejo Y cada vez viejo a su miró Esta vez viejo a su miró y miro donde tu amor me citó, donde tu amor me citó cada vez que paso y miro. Cada vez que paso y miro, cada vez que paso y miro, donde tu amor me citó, donde tu amor me citó, cada vez que paso y miro. Me quemo, lloro y suspiro, me quemo, lloro y suspiro, de ver que se me acabó, de ver que se me acabó, un amor no he consentido. Arriba de Guapaguita esa bonita noche, esa era el lugar donde salen la fuerza cosa para todos ustedes. Sabataya y Sabataya, con Rosita Ribelle, con Aleluya, con Aleluya, con Aleluya, con Aleluya. Ya no subo a la lojita, a cortar hojitas verdes, ya no subo a la lojita, a cortar hojitas verdes, y te doy mis cachetitos porque luego te los guardes, mejor te doy un besito para que de mi te acuerdes. Música 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 Por eso te perseguía como te persigo yo ¡Andale pues! Por supuesto, un placer en esta bonita noche A los que están solicitando estos bonitos temas, por supuesto Por ahí quedó el bonito temita, el bonito guapango de La Liebre Para la gente que viene de Las Vegas, por supuesto Y el bonito guapango y la Rosita Riveña para todos ustedes ¡Qué bonito, qué bonito! Lo están bailando de veras que sí, compañero Seguimos adelante, seguimos avanzando Por los eventos, para todos ustedes vamos a seguir disfrutando la música La música huasteca Porque hoy estamos de fiesta, compañero, y no es de todos los días Vamos a divertirnos, a pasarla bien chingón, cantar, gritar, bailar y... Y todo, compañero Para divertir la música, avanzamos Seguimos adelante con los temitas para todos ustedes Esta bonita noche, avanzamos, avanzamos